Digitel presenta la nota del día Hola bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento Un pionero de la inteligencia artificial dijo que renunció a Google para hablar libremente sobre los peligros de la tecnología luego de darse cuenta de que las computadoras podrían volverse más inteligentes que las personas mucho antes de lo que él y otros expertos esperaban Me fui para poder hablar sobre los peligros de la inteligencia artificial sin considerar cómo afecta esto a Google escribió Geoffrey Hinton en Twitter En una entrevista con el New York Times, Hinton aseguró que estaban preocupados por la capacidad de la inteligencia artificial para generar imágenes y textos falsos convincentes, creando un mundo en el que la gente ya no podrá saber que es verdad Es difícil ver cómo se pueden evitar que los malos actores lo usen para cosas malas, advirtió Expresó que la tecnología podría desplazar rápidamente a los trabajadores y convertirse en un peligro mayor a medida que aprende nuevos comportamientos La idea de que estas cosas podrían volverse más inteligentes que las personas, algunas personas lo creían le dijo al periódico estadounidense Pero la mayoría de la gente pensó que estaba muy lejos Y pensé que estaba muy lejos Pensé que faltaba entre 30 y 50 años o incluso más Obviamente ya no pienso eso, agregó En su tuit, Hinton dijo que Google mismo había actuado de manera muy responsable y negó haber renunciado para poder criticar a su antiguo empleador Con la redacción de Armín de Rincón yo me despido hasta la próxima Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV Digitel presentó la nota del día